Vamos a estar viendo, ya les había comentado que íbamos a tener una serie de videos para aquellos derechavientes que quieren inscribir su crédito directamente con el instituto y que ustedes mismos quieren hacer este tipo de trámite, lo pueden hacer, está disponible. Si ustedes piensan que a lo mejor es muy complejo o que le batallan por a veces lo complicado que puede ser, saben que con toda libertad pueden contactarnos. Pero en este video les voy a explicar cómo ustedes pueden llenar su solicitud de inscripción de crédito. Y vamos a irnos por partes y les voy a estar explicando. Incluso cuando nosotros como agentes inmobiliarios, nosotros vamos a inscribir el crédito, los vamos a llevar para que ustedes como derechavientes firmen esta solicitud de inscripción de crédito. Mi recomendación es, revisen que los datos que están capturados o que están en la solicitud estén completos, estén bien escritos, su información, número de teléfono, de la propiedad también importante, que se cercionen que la ubicación esté bien escrita para que no haya errores y que obviamente sus referencias, toda la información personal, esté bien llenada dentro de la solicitud. Obviamente con nosotros somos responsables de esta información. Ojo, y muy importante que tengo que mencionar también, es que por eso, cuando ustedes vayan a iniciar un trámite, este video es exclusivamente para aquellos que van a hacer su cita y van ustedes mismos a inscribir su crédito. Pero si tú vas a iniciar un trámite regularmente, ojo aquí, pedimos datos personales, pedimos datos de familia, de sus ingresos, de sus egresos, pedimos, por ejemplo, datos también si la casa es propia, si es rentada. Pero es importante mencionar que en nuestro caso, nosotros contamos con el aviso de privacidad en el cual cualquier información que ustedes nos proporcionen 100% es de uso exclusivo para fines de la autorización de su crédito, así como el poder asesorarlos, el poder recalificarlos, el poder hacer un perfil en base a lo que ustedes nos están comentando. Entonces, haciendo ese paréntesis, porque sí ha pasado de que, oye, Dana, pero ¿por qué me preguntas estas cosas? Bueno, es necesario. Y ahorita, a través de la inscripción de crédito, se van a dar cuenta la importancia que tiene proveer de esta información. Ahora, vamos empezando. Tú vas a escribir tu crédito y lo primero que te vas a topar en la solicitud, y si dices, oye, ¿y aquí cómo le hago? Vamos a empezar. Uno, los tipos de productos, se van a topar, los tipos de productos que van a estar disponibles en la solicitud. Y van a ver que es crédito Infonavit, en este caso es tradicional. El Infonavit total, el Cofinavit y Cofinavit ingresos adicionales. El tipo de crédito, ustedes van a seleccionar, por ejemplo, ustedes aquí pueden seleccionar Infonavit, Infonavit total. Tipo de crédito, puede ser individual, conyugal, co-residencial, e importante en el co-residencial, especificar si es pareja o amigo o familiar. Recordemos que en el co-residencial, quienes vayan a ser copartícipes de este crédito, no deben de estar casados. Ojo aquí, porque recuerden que va con una copropiedad. Y en el destino del crédito, ustedes van a seleccionar el interés que tengan para hacia dónde se va a destinar el recurso. Comprar una vivienda, construir una vivienda, reparar, ampliar o mejorar la vivienda, pagar el pasivo, la hipoteca de la vivienda. También eso es posible. O compra y mejora de vivienda y pago y pasivo y mejora de vivienda. Recuerden que también se acaba de aperturar la opción de destino del crédito para una compra de terreno. Ya hay un video, váyanse al canal, hay un video en el cual especificamos cuáles son los requisitos y que también va a estar aquí en destino de crédito ya disponible. Y nos menciona en el siguiente apartado que para la contratación del crédito son requisitos y documentación necesarias. Uno, el taller en línea se va a ver para decidir, presentar la solicitud de crédito y contar con una relación laboral vigente. El solicitante deberá reunir los requisitos señalados y te lo pone exactamente en un apartado que es requisito indispensable. Recuerden, en el anterior video nosotros vimos la documentación que ustedes iban a necesitar para que no pierdan la cita, para que cuando ustedes lleguen en ese momento y el asesor por parte del CECI empiece a revisar el expediente, no tengan que regresarlos porque les hizo falta un documento. Entonces, en este punto, cursar el taller en línea, saber para decidir, presentar la solicitud de crédito, que es esta y que te estoy enseñando cómo tú la puedes llenar. Ok, plazo del crédito, recuerden que en plazo del crédito de manera tradicional es máximo 30 años y en segundo crédito se puede manejar a diferente el plazo porque recuerden que el segundo crédito va participando otra entidad financiera que apoya al instituto. En el segundo crédito que solicita Infonavit, este apartado que ustedes están viendo solamente es para segundos créditos. Si tú estás solicitando un segundo crédito, importante que lo especifiques en este apartado. Ok, datos para determinar el monto de crédito. Aquí, por ejemplo, lo que tienes que estar observando es que en caso de tener descuentos a su salario, por ejemplo, si tienes una pensión alimenticia ya fijada a través de un convenio judicial, es importante que lo menciones porque tiene que ser también contemplado a través de tu salario y esto te puede ayudar para que tengas un mejor presupuesto en tu crédito. En esta parte, en esta parte que ustedes están viendo, monto de crédito solicitado, es cuando, por ejemplo, si tú tienes un millón de pesos o un millón doscientos y vas a solicitar un crédito por, no sé, ochocientos mil pesos, aquí tienes que especificar el monto de crédito que vas a estar solicitando. Ok, y también en la parte de abajo viene si tú ya tienes contemplado un ahorro voluntario para complementar el financiamiento del instituto. En dado caso que no, no lo llenes, no te preocupes. En esta parte también, si tienes un descuento mensual por pensión alimenticia, nada más es en caso que aplique. Y aquí, claro, si tienes mayor monto de crédito y vas a pedir menor, lo tienes que especificar. En esta parte es donde sí quiero hacer mucho hincapié, donde tú vas a estar, yo obviamente quité los datos, porque va a ser muy específico en las personas que la ubicación, datos de la vivienda del destino de crédito. Si es para una adquisición, es importante que cuando te entregue tu perito evaluador, el avalúo, y hago hincapié aquí, el avalúo tiene que estar ligado con tu número de seguro social, ya tiene que tener el tren de vivienda, tiene que estar certificado por parte del ayuntamiento o de la entidad donde tú te encuentres. Y cuando tú vayas a llenar específicamente esta parte, no sé, vamos a poner bulevar, aguacaliente, ubicación en Tijuana. Bulevar, aguacaliente, 12,416. Vamos a poner. Es importante que en la calle tú vas a ver tu avalúo. Lo vamos a hacer más adelante, igual otro ejemplo. Y donde viene la información de la vivienda, lo vas a poner exactamente igual como venga en el avalúo. Porque aquí en este caso le vas a poner bulevar, agua caliente, privada, no sé, privada, Coyoacán, le vamos a poner ahorita en este momento nada más para llenado. Privada, Coyoacán. Y vas a ver que en esta parte vas a poner el exterior 12,415, interior 06. Vamos a ponerle 06. Un ejemplo. Por eso te menciono que aquí es importante que puedas revisar el avalúo, porque si tú no tienes estos datos, en el avalúo viene, el avalúo viene especificado, lote, manzana, vas a tener que poner la manzana y la colonia. ¿Ok? Vamos a poner el país. En este punto, en la colonia, vas a poner obviamente tu entidad, tu municipio, pero sí quiero que te apoyes del avalúo. Si tú te equivocas aquí, va a ser muy complicado, porque así es como queda inscrito el crédito y sobre eso se basan para la autorización. Entonces es importante que tú tengas el lote, manzana, y aquí especificar exactamente como viene en el avalúo que te otorgaron ya certificado. Y aquí hay un punto importante. ¿La vivienda es elegida para una persona con discapacidad? Sí o no. Recuerden que el instituto tiene la garantía en el cual si la vivienda es para una persona con discapacidad, te da esa opción que te pueda condicionar con todas aquellas herramientas que se necesiten en el inmueble para una persona con discapacidad. Probablemente a lo mejor la parte de la entrada con acceso a silla de ruedas, en la parte del baño. Todas estas son aditamentos que se van a incluir y en este punto tienes que especificar también qué tipo de discapacidad. Es importante que sepas que tienes este beneficio como derechohabiente y aquel que lo puedes solicitar obviamente tiene que ser cónyuge, padre, madre o hijo quien tenga esta discapacidad. Aquí, por ejemplo, es importante que en el precio de compra-venta se especifique cuál es el precio. Y aquí hay un tip muy importante. Ha pasado en muchas ocasiones que las personas quieren vender arriba del valor avalúo y cuando están llenando el precio de compra-venta, pues obviamente automáticamente es rechazado porque no es permitido. Entonces, si tú estás vendiendo en base a las reglas normales de en base al valor avalúo, bueno, pones el valor que te haya dado el avalúo de la propiedad. Si tú estás vendiendo más abajo, pues nada más considera el tema, recuerden, del impuesto que se tiene que pagar. Y en este apartado es donde tú vas a poner el precio de compra-venta. Como les menciono, importante exactamente lo que viene en el avalúo. Si están vendiendo un poco más abajo, también que lo especifiquen. Y sobre esta cantidad, recuerden que se autoriza el crédito. Importante, en el apartado número 4, en los datos de la empresa o patrón, y es donde aquí viene el tip, porque luego me dicen, oye, Dana, y es que como para qué necesitas el talón de nómina. Bueno, para esta parte. En los datos de la empresa o patrón, se tiene que agregar el nombre de la empresa, la razón social, el número de registro patronal, no el número de seguro social de la empresa, es diferente, porque en los recibos de nómina muchas veces se confunden y me envían el número de seguro social de la empresa. No, recuerden que regularmente los registros patronales empiezan con una letra, puede ser Z, puede ser S, puede ser A, siempre, siempre van a empezar con una letra y aquí se llena. El teléfono de la empresa y pasamos al siguiente apartado, que sería la hoja 2. Aquí, por ejemplo, ya vienen, y sí, me encanta, porque vienen datos que serán validados. Una, vas a ingresar tu número de seguro social aquí, 2504-65-34-11-06. Recuerden que son 11 dígitos y se pone el CURB también, el RPC. Es importante que tengan la documentación. Cuando ustedes vayan a llenarlo, tengan la documentación a la mano para que no haya ningún tipo de error en el nombre, en el CURB, en el RPC, porque son validados. Entonces, si hay un error de dedo que es muy humano, lo que va a suceder es que cuando tú llegues a ese día de la cita, te van a rechazar inmediatamente el expediente y te van a decir que vuelvas a solicitar una cita para volver a solicitar la autorización del crédito. Aquí, por ejemplo, vamos a poner el apellido Patoerno, que sería, vamos a poner Pérez, ui, error de dedo, ¿ya vieron? Pérez, Camacho, no sé, Camacho y el nombre, Juan Antonio. recuerden que ahorita todo lo estoy inventando y aquí en el recibo, en el comprobante de domicilio que nosotros también solicitamos cuando se hace un apartado o el expediente, se va a ingresar exactamente el domicilio que venga en el comprobante de domicilio. Vamos a poner privada Michoacán, fraccionamiento paraíso y vamos a poner toda la información en el teléfono. Si ustedes tienen un teléfono fijo, lo pueden capturar, pongan también el número celular, se pone aquí en el tema del género y correo electrónico. Importante mención, aquí en el en el correo tiene que ser exactamente igual que el que ustedes tengan dado de alta en la cuenta Infonavit. Tiene que coincidir. Si ustedes están poniendo un correo electrónico que usan porque es diferente al que dieron de alta en la en la cuenta Infonavit, igual, no se va a poder especificar si entra como soltero, si entra como casado, casado, recuerden que se tiene que presentar la documentación de la esposa en este caso, aunque ella en este momento no aparezca en la solicitud. Si es casado y van a solicitar un crédito conyugal, aquí en el apartado seis, se tiene también que capturar la información de cónyuge. Solamente en caso, recuerden, conyugal, familiar o co-residencial. ¿Por qué? Porque son dos créditos que se van a estar autorizando y se utiliza nada más una solicitud de inscripción de crédito para autorizar dos créditos. Entonces, aquí, si es un crédito co-residencial o familiar, es igual que en el siguiente apartado, se va a estar llenando el número de seguridad social, el CUB, el RFC, el apellido, la misma información y pasamos exactamente a llenar la información del patrón. Exactamente como en el apartado anterior, pero esto aplica solamente si son dos compradores, dos créditos que se van a estar utilizando. Y por eso les mencionaba que son datos generales que se llenan o que se solicitan porque en este punto las referencias personales, en este caso familiares, se tienen que validar. Se necesitan dos referencias la cual el instituto les marca nada más para efecto de validar la información. Y aquí también en la hoja tres es muy importante que lo hagan con detenimiento, que lean cada parte, cada apartado y en este punto que es en los datos para el pago, ustedes tienen que especificar por ejemplo, si va a ser en los datos del vendedor, en este caso el vendedor o si es un agente inmobiliario el quien está vendiendo. Se pone, vamos a poner que Pedrito le está comprando a Juan, que es su compadre que tiene crédito y un Fonavit y que se va a saldar la hipoteca. Bueno, aquí van a poner el nombre de Pedro Pérez Solís, no sé. Entonces, se pone el nombre, se pone el RPC del vendedor y se va a poner exactamente el nombre de, en algunos casos ustedes lo van a ver si es un desarrollador, ya esta parte viene llenado, ya esta parte ya lo, ustedes nada más llegan y firman, es muy sencillo, pero este video como les mencionaba es específicamente para aquellos que van a ir al instituto. Entonces, en esta parte van a poner el RPC del vendedor y van a poner también la clave interbancaria que aparezca en el estado de cuenta del vendedor. ¿Ok? Independientemente si la propiedad ya hubo una cancelación de gravamen, se tiene que poner también la información porque recuerden que el instituto le va a depositar al vendedor. Ahora, datos del acreedor hipotecario, ¿ahí qué va? Bueno, en este caso es el vendedor tiene un gravamen, si es Infonavit, va a aparecer ya por default y esa información pues la van a, la obtienen a través del mismo, a través del mismo, de la misma cuenta Infonavit. si es, por ejemplo, un vendedor que tiene un gravamen con algún banco, se pone la razón social del banco, se pone el RFC y se pone la clave, por ejemplo, aquí también nombre razón social y se pone la clave interbancaria que tenga el banco para el depósito de la cancelación de la hipoteca. La diferencia que resulte del gravamen, recuerden que, vuelvo a mencionar, se queda al vendedor. Monto de crédito otorgado por Infonavit, aquí, en este caso, es, te lo dice, en caso de exigir destinatarios de pago viva creadores, se deberá reimprimir la tercera hoja de su solicitud para llenado. nuevamente, en la parte de la designación de representante, en su caso, aquí no va a aplicar para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes prácticamente van a estar llenando la solicitud y no tienen que llenar absolutamente nada, porque aquí el representante es el asesor certificado que va a estar ingresando el expediente. Firma el representante, firma el derecho habiente y firma del cónyuge. Oye, Dana, pero es que voy a entrar como casado, pero mi, mi crédito es individual, firma mi cónyuge. No, no firma. Solamente aplica para créditos conyugales, co-residenciales o familiares. Recuerden que a través de una sola solicitud de crédito se van a autorizar dos créditos. Si es un crédito individual, pero si estás casado, presentas la documentación de tu esposa, pero no firma ella la solicitud de inscripción de crédito, pero sí firma las escrituras. Punto, punto importante. Igual aquí, como les menciono, el dato de identificación del contacto es del representante en el cual se llena toda la solicitud de crédito acerca del asesor certificado. Y ya ponemos obviamente aquí la firma del derecho aviente 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 llenamos con la firma de aquellos que se les vaya a autorizar el crédito. Ojo, recuerden, son dos firmas en la hoja tres de tres. Firma del derecho aviente, firma del cónyuge en su caso o familiar, firma del derecho aviente en esta parte y firma del cónyuge si es que aplique. Y ese es el llenado de la solicitud de inscripción de crédito. Nada más como tip es pongan mucha atención, llénenlo con la documentación a la mano, tengan a la mano el avalúo, tengan a la mano el RPC porque esto les va a evitar errores. Cada apartado es muy sencillo, es muy sencillo pero muchas veces cuando vemos las hojas decimos ¿y esto qué es? Bueno, esa es la solicitud para que puedan inscribir el crédito y pueda ser autorizado. Vamos a estar hablando también de un formato que se conoce el formato SIC. Esperen el siguiente video para que yo les pueda decir exactamente qué significa el formato dónde se firma y por qué se firma y en qué caso específicamente es obligatorio. Así es que síguenos para más videos, síguenos para más información y síguenos para que puedas conocer en todo lo que te podemos ayudar como agencia inmobiliaria Yellow Dog.